Pueden caminar, por ejemplo los peatones al lugar de ir en las aceras se tienen que meter en las calles y de repente pueden hacer atropelladas y si mandamos notas y todas las cuestiones para que se regulicen lo primero es que van en otras instituciones y no estamos trabajando así conjuntamente el plan a que se haga, se trabaja, no tiene resultados porque todos nosotros como que cada uno está trabajando por su lado y la fecha de ejecución o fecha que tenemos es el 22 de octubre, también vamos a repetir los responsables el consejo municipal, la PNC, la DDH, la COMUSE, la PM y el Ejército el objetivo como ya dijimos es el ordenamiento y regulación del sistema vial de transportes y de la seguridad de cada vecino también otro punto tenemos el ordenamiento del servicio de taxis que gracias a Dios no tenemos mayor situaciones pero también queremos que se regulice también este servicio ya que también todo va por el bien de cada vecino de nuestro pueblo de Pansú también tenemos la situación de los microbuses, autobuses urbanos y vías de circulación si se han dado cuenta todos los que vivimos aquí en Pansú los viernes, martes y domingo es un desorden y queremos que por medio de las autoridades ya mencionadas de ponernos todos de nuestra parte para tener un Pansú más ordenados otra situación que queremos presentarles es la regulación de horarios de ventas de licor autorizada ya que muchas cantinas a lugar de cerrar tipo 10 de la noche, 1, 2 de la mañana incluso hay por ejemplo tiendas que no son autorizadas de vender licor y todavía expienden ese tipo de licor a horas de la mañana personalmente tuve una decepción un viernes de que una pareja, no sé si son novios o amigos la muchacha salió de un comedor, supuestamente comedor ya un poco bolos y la muchacha solo pudo caminar unos 40 metros y se quedó tirado ahí en el andén y el muchacho lo quería llevar, lo quería llevar y no se podía era un comedor entonces queremos que también las autoridades que por ejemplo que tienen que ver en esto que nos podamos ayudar también tenemos